Y es que creo que todos los días los hombres inventamos al mundo Y la poesía quizá nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido Que nada es perfecto en la tierra, pero que tenemos valores que defender Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia Este programa pertenece a la serie llamada La poesía de nuestro tiempo Nos hemos reunido en la capilla guadalupana del antiguo palacio de minería en la Ciudad de México Para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía Con un joven escritor mexicano que tiene a mi juicio afinidades y diferencias también profundas Con los intereses espirituales de Borges Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía de nuestro tiempo Cuando me encaminaba a minería, a este palacio, me pregunté ¿La poesía de nuestro tiempo? En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente Supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente Un tiempo que contiene a nuestro tiempo Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria Y que resucita el pasado Es la resurrección del pasado A veces se ha pensado que la poesía Por ejemplo, Berlén Algunos poetas piensan que la poesía es la aprehensión del instante De lo fugitivo Del presente en su expresión más viva Y al mismo tiempo más fugaz Y por último, hay otros que piensan Que la poesía tiene que ver con la profecía Y con el futuro Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones Porque, claro, hay el tiempo que pudo ser Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía Era lo que él llamaba lo que podría ser Lo posible, pero símil, decía él A diferencia de la historia que contaba lo que fue A diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es La poesía se ocupa de lo que podría ser Bueno, yo quisiera conversar con ustedes sobre todo esto Y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo Que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo Tan paradójicas Nos dijese algo sobre esto Sí Yo creo que el tiempo es el problema Esencial Si supiéramos ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Sabemos ¿Qué es el mundo? Este mundo Y quiénes somos Creo que es el uno de los problemas realmente Uno puede imaginar un universo sin espacio Pero no sin tiempo Yo he pensado mucho Yo he pensado mucho Otros han pensado por mí No he llegado a ninguna conclusión Lo cual conviene Ya que son más interesantes Los enigmas Que las respuestas Claro Sí Pero sigo pensando que El tiempo es el problema El enigma Y en el tiempo está, desde luego El hecho, bueno De que el tiempo pasa Se pierde Y sin embargo Seguimos siendo De un modo incomprensible para nosotros Recuerdo aquel hermoso verso de Wallot Que es tan hermoso Que es indigno de Wallot Que sube a Wallot Lo mamá O reparle De ya lo ande moi Donde está lo fugitivo del tiempo Dicho quizás Lo mamá Y luego repetido Al migrado de un momento En ese momento Wallot Resucite ese momento Resucite ese momento Está volviendo presente Sí Que es lo típico De la poesía japonesa Por ejemplo ¿No? Sí Esa poesía de instantes Claro De puros instantes Pero claro Que en los puros instantes Está todo el pasado Y todo el problema También Ensalador ¿Tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno Tus novelas Se juegan mucho con el tiempo Y en tus cuentos Bueno, sí Desde luego Yo creo que el tiempo Pues la dimensión fundamental Del arte Y que admite Naturalmente Como tú mismo lo has dicho Y como lo prueba La obra de Borges mismo Que hay todo un sentido De la poesía Que es conjetural Que se ocupa De las posibilidades Que el tiempo mismo Nos propone Yo encuentro mucho Este sentimiento En la poesía De Borges Por otra parte Considero Ya visto el fenómeno De la poesía En el siglo XX O en nuestro tiempo Que por ejemplo Un poeta Eminentemente lírico Como es Ezra Pound Y como lo demuestra El último canto De sus 120 cantos Se ha ocupado Del tiempo Introduciendo En un sentimiento Épico Este sentimiento Lírico Del instante A través de todos Los cantos En los que se ocupa Fundamentalmente De la historia Que es la dimensión Del tiempo En su retroceso ¿Verdad? Sí Por eso yo creo Que no es fácilmente Esindible La noción De tiempo En la poesía Como una Expresión Simplemente Delirismo Sino que también Cabe la posibilidad De Introducirla Dentro de Un sentimiento Épico Esto lo encuentro Fundamentalmente Expreso En la poesía De Ezra Pound Lo malo es que Es una poesía La ética En general Nos presenta Una idea clara Del pasado Más o menos clara Y El mundo De De Pound No es el mundo Histórico Tal como nos lo presentó La antigua poesía épica Sino más bien Es el pasado De un erudito Que además Tiene ideas políticas Equivocadas Bueno Sí Díganme No Yo pensé Que sería mejor Si le hicieron Un ejemplo De poesía Que no fuera Un autor O un pónima Que fuera Digamos Un verso Una línea Una metáfora Y luego Y luego Si estamos De acuerdo En esa elección Y luego Conviene empezar Por algo Concreto ¿No? Empezar Con una línea Y luego Veremos Si estamos De acuerdo En que esa línea Es poética De modo que yo Empezaría Por esta línea Cuyo Autor no importa Y además Este macro Poder Recordarlo En este momento Es muy breve Y enseguida Sabremos Si Es que nos ha tocado O no Bueno La línea Simplemente Luna Espejo Del tiempo Bueno Yo siento Eso como poético Ahora quería saber Si ustedes Comparten Ese sentimiento Y creo que es fácil Porque es un ejemplo Muy breve Estos cuatro palabras Claro Podemos suprimir La luna Es el espejo Del tiempo ¿Para qué? Luna Espejo Del tiempo Luna Espejo Del tiempo Y además Se relaciona Con lo que usted Paz dijo Sobre el tiempo Y su importancia Esencial Ahora ¿Usted lo siente Como poético O no? Yo siento No solamente Bueno Yo siento que es poético En el sentido Más profundo Diríamos De la expresión Del afectivo poético En el sentido Que por una parte Nos Nos lleva A otra realidad Que no es la actual El mismo tiempo Es una expresión Y abarca los siglos Exacta Abarca los siglos Y es totalmente exacta Y contrasta Lo frágil De esa rosa blanca Que vemos en el cielo Y el tiempo De mucho tiempo ¿No? O lo oriestro De ellos Yo lo veo De este modo Veo que tiene Distintos Derivaciones Distintos aspectos Esta metáfora La primera Y más evidente Al comparar A la luna Con un espejo Bueno El espejo Tiene que ver Con el agua También Así Es decir La luna Refleja algo Refleja Al tiempo Refleja el tiempo Pero refleja el tiempo Pero el tiempo No es algo inmóvil El tiempo es fugaz El tiempo está Moviéndose Y la frágil La luna dura Lo que dura el tiempo Exactamente La luna Cambia Durante todo el mes Hasta que desaparece Y regresa En esta imagen Luna Espejo del tiempo Encuentro Por una parte La fugacidad Del tiempo El mismo tiempo Otra de sus características Más extraordinarias Más extraordinarias La vuelta del tiempo La recurrencia Del tiempo El tiempo pasa Pero también El tiempo regresa Bueno Les digo Que esa imagen Es de un místico persa Pero leí la historia De la literatura persa Preciosa Se pensé que era Un poema japonés Bueno Merecería serlo Merecería ser un poema Y usted que piensa Yo pienso Que la periodicidad De la luna Ha permitido Medir el tiempo Por ella Entonces yo creo que Inclusive en sentido estricto El verso que propone Borges Se acomoda perfectamente Bien a una especulación Unterior Pero yo si Me permitiría Agregar Otro verso Al que ya Al que ya Ha agregado Borges Yo agregaría El verso La mer La mer Toujours Recomence De Valéry Si no refleja Ese movimiento Del mar También Esa periodicidad Y ese flujo Y reflujo Que Que son Aquellas medidas Por las que Conocemos el tiempo Sería mejor Sería mejor Que opinar Usted antes Bueno No sé Lo que pasa Es que En este En este Verso De La mer La mer Es el final El cementerio marino Si no recuerdo mal Hay Sobre todo El comenzar del mundo Y que ese comenzar Es continuo El mundo siempre Está naciendo Nace todos los días Es hermoso Bueno Bueno Yo lo siento Yo siento Que ahí el mar Queda reducido Este peso A la tarea De un escritor A un borrador casi A un texto Y me parece que El mar es mucho más Creo que el mar Si se habla Del mar Uno debe sentir el mar Por ejemplo Por mares nunca Dantes Navegados O de Kipling Who has desired The sea The statue Saltwater Unbounded Ahí uno oye el mar Uno lo siente No en el verso Valerí no Es inmóvil todo Es inmóvil Es un lago Es un El mar de Valerí Es abstracto Ni siquiera Bueno También puede ser Mediterráneo Pero lo que yo quiero decir Es que es un mar Es un mar Que cumple Una función filosófica Es una alegoría filosófica Del tiempo Está bien Pero A mí me gusta Mucho el cementerio marino Pero Si creo que La luna Es espejo del tiempo Es mucho más Mucho más Compacto Más complejo El cementerio marino Es un poco ridículo El río marino Tendría que ser Cementerio Cerca del mar El mar marino No sé Si puede usarse Fluentemente Eso pasó Que yo cité Aquel de Kipling Who has desired The sea The sight of saltwater Unbounded Uno ya está en el mar Sí El vaivén del mar El vaivén del mar Es la provocación del mar La provocación del mar La provocación del mar también Uf Y veré Anteicamente un verso En anglosajón On floor Desea Feo río Ita Viajar lejos El vaivén del mar Mar Ahí también se siente el mar Me parece ¿No? El mar Le pide a Américo Que el mar monótono El mar monótono La monotonía del mar Eso también es muy importante Y a propósito del mar Sí, pero no lo siento Como monótono Es curioso Porque los primeros místicos De occidente Que no fueron cristianos Yo no lo sabía Hace poco Leí Leyendo un Un libro de un profesor Inglés Dodds Me di cuenta Que los primeros místicos De occidente Fueron los neoplatónicos Bueno, el primero fue platino Pero incluso Antes que el Numenios y otros Y uno de los primeros Que describe Esta sensación Que después los místicos Cristianos Van a insistir mucho Del alma Perdida en la inmensidad No encuentra otra imagen Que decir Y entonces Uno Se interna en sí mismo En la inmensidad De sí mismo Y se ve Perdido En la desolación Del mar Es muy Muy impresionante Muy lindo Porque esto Esto ya no es una metáfora Si no es más bien una descripción De un estado psicológico Pero al final Interviene la metáfora Pero luego nos hemos desviado un poco Yo no di un verso No, pero Esto no es obligatorio Mejor que nos desviemos Que sí que estamos cómodos Claro Qué raro Hay países Que no han sentido el mar España, por ejemplo Países que no han sentido Portugal Inglaterra Los escandinavos Y Hugo sintió el mar Desde luego Claro Pero en general Los españoles no En el Quijote Por ejemplo En el Quijote En el Quijote Aparece el mar Sí, pero es un mar Tan Bueno, sumaculado De mitología ¿No? Sí No sé si es el mar Directamente O el mar visto A través de la Bueno, parece que el Pia Argenta de Plateri Libre es demasiado retórico Pero hay un momento En el Polifemo De Góngora En que el mar Asume la función De un espejo Como la luna Cuando Polifemo Se ve en el mar Y dice Góngora Que Polifemo Se ve en el mar Dice En las neutralidades Como en las neutralidades De un espejo Ve Su propio ojo Como un sol Entonces Polifemo Se siente satisfecho Bueno, pues yo soy Yo soy Digamos indigno De ese verso Yo no lo siento Como bello Lo siento como raro Más raro que lindo Me parece Que es el efecto De góngora, ¿no? De ser Más raro que lindo No se propuso La belleza Sino Sorprender Cierto, sí Lo cual es Creo que la poesía ¿Cómo? Creo que la poesía No debe Sorprender No, creo que no No sé ¿Tú qué piensas? Yo bueno No sé Gracián dice que Posiblemente La máxima Virtud del poeta Es la discreción O sea Lo contrario De De sorprender ¿Verdad? Sí, es verdad Yo recuerdo Un amigo mío Pero también Perdón, pero también No estoy muy de acuerdo Salvador Porque también Gracián hizo toda la teoría De la sorpresa Sí Realmente lo que a él Importa En el Claro, las lindezas Sí Es el concepto La rumbra Sí, es verdad Sí Y entonces el concepto Dice él Es aproximar Dos realidades Distintas Y mientras más Ocultas sean las relaciones Más perfecto Será el concepto Es decir En realidad Cuando habla del concepto Y de la agudeza Está hablando De lo que nosotros Llamamos metáfora Que consiste En Sí En 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 aproximar Dos realidades Distintas De alguna manera Y al mismo tiempo Hacer sentir Que son idénticas Que no hay diferencias Pues claro Que son la misma cosa De algún modo Si no se siente eso Bueno El mero Este asombro La mera sorpresa El ejemplo Que usted dio De la luna Como espejo El que tú diste Del mar Menos Pero el que yo di De Góngora En que en Polifemos Se ve en el mar Como un espejo Prueba otra Otra de las metáforas Pedilectas de usted Y una de las metáforas Que recurren Sin necesar En la poesía De todo el mundo El espejo El espejo Sí Claro Tu relación mágica Que otra vez Es el tiempo En su realidad Contradictoria Porque el espejo Nos presenta Fija una imagen Pero esa imagen Es absolutamente Fugitiva Perecedera Se desvanece Los espejos No tienen memoria Cuando yo Cuando era niño Veía unos espejos En mi casa Que luego Cuando nos volvimos Pobres Hubo que vender Pero me veían Aquellos espejos Y decía ¿Quién se habrá visto En estos espejos? Entonces me sentía Muy triste Porque me dio La sensación del tiempo Y del olvido Y del olvido El tiempo Y del olvido Bueno Había que buscar Un verso En el que fuera importante La cadencia El sonido Porque hasta ahora Eso no ha ocurrido Sí Me parece que la cadencia Para mí Es lo esencial Uno de los elementos Esenciales Sí, sí En música no hay Yo creo que no Si por ejemplo Bueno Sería Vedantesco A ver Otra cosa Bueno Ángelos Silesios Dice La rosa Sin por qué Creo que Eso lo sentimos Como poesía ¿No? La rosa Sin por qué Ahora Si yo dijera El hecho estético Es infelicable No 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 sería Político No Pero sin Maró Es lo mismo Para Para La Esta razón Este No para el sentimiento Es la misma cosa O cuando Shakespeare dice To be Or not to be Bueno Ahí no se trata De nada visual Pero si lo hubiera dicho Matarse O no matarse Matarse O seguir viviendo No tiene ninguna fuerza Ahí lo que tiene fuerza Es la palabra Abstracta De be Do be Or not to be Creo que no sea To be Or not to be Lo mejor todavía Hay los vocales No Que Ahora yo no sé Si les Hacen el acuerdo En que Eso Es poesía Porque si no No podemos Discutir Yo creo que Yo creo que es poesía Es inseparable Y está en la palabra Be Que encima Parece poética Parece más bien De la lógica ¿No? Del universo discursivo Que es la imaginación ¿Usted está de acuerdo En que es poesía? Sí ¿A usted le parece Que solo es poesía Dentro del contexto De la tragedia? No De alguna manera Los valores Simplemente fónicos Son muy importantes Ah bueno Pero A ese respecto Y yo sé que a usted No le gusta mucho Malarmé Yo encuentro Por ejemplo Que Malarmé Funciona A base De disociación Y de Y de negación De atributos Y de cualidades Igual que Como Como lo podría hacer Shakespeare En En To be or not to be En lugar de matarse O no matarse Por ejemplo El verso Abolí Vivelo Dinanites O no Es un verso Que tiende A privar El objeto Descrito De todas Sus cualidades Es decir Describirlo Por negación Sí pero Este fonéticamente Es tan feo Abolí Vivelo Demasiada fe Es muy mezquino Me parece Bueno no sé Mucha idea Bueno para mí Ya sé que Yo soy un elege Abolí Vivelo Vivelo De Inalites A gente le ha gustado Grato A mí me pareció Grato Me pareció Recuerdo que quise traducirlo Porque me parecía muy difícil Traducirlo Porque la palabra Vivelo Vivelo es horrible Además Muy trivial Paratija Paratija No es imposible Entonces se me ocurrió Escribirlo la poesía Me ocurrió una metáfora Porque en el fondo El famoso Vivelo No es sino una concha En mi poema de Malarmé Es una concha Que está en una mesa Y entonces Esa imagen Es mejor De la palabra Vivelo Sí Entonces pensé Que como Concha era demasiado real Y que Era excesivo Se me ocurrió Esta Traducción Absolutamente Infiel quizá Pero en cierto modo Fiel De los dos Del verso de Malarmé Y puse Espiral Espirada De inanidad sonora Pues infinitamente Superior al texto De nuevo Claro que sí Los traductores Mejoran muchas veces Bueno Este video Que a Valir Lo había mejorado Su amigo Ibarra Ibarra Bueno En alguna ocasión Yo no sé La pérdida en rumor De las riberas Y en la versión Preciosa Sí La pérdida en rumor De las riberas Y en la generación Rumor riberas En cambio Es un verso de Espléndidos ¿Cómo es? Tela Fui Que se Fongi Sans Dans Un Boucho Sa Form Sa Mar Es perfecto Es perfecto Sí Y es puramente físico No Una sensación física Y el tiempo También está ahí Que el tiempo También Pero Se Fongi Sans Es admirable Es admirable Sí Qué raro Que lo haya escrito Bueno Bueno Yo leí Leí Era un hombre Sensual Y Acierta En dos momentos Bueno Era un hombre Sensual Y era un hombre Muy inteligente Acierta Cuando analiza Cuando razona Cuando describe Y también Acierta Cuando habla De mujeres De De cosas Concretas De árboles De sombras Es un poco como Malarmés Hay esta composición Curiosa Del espíritu Francés Abstracto Y de la Gran sensualidad Sí Yo creo ¿No? Sí, sí Que son típicas De Francia La sensualidad Para todo Para todos los sentidos Los franceses Son sensuales Para todos los sentidos Para todos los sentidos Profundamente sensuales Sí Bueno Han inventado La comida Han inventado Estas formas De la cortesía Etcétera ¿No? Sí A mí me gusta más La comida china O italiana Pero en fin Bueno Los chinos sí Los chinos sí Pero la comida italiana Es un poco monótona Digamos Pero la comida china Sí Pero el pueblo chino Es otra vez Un pueblo concreto Ah, déjelo Sí Pragmático Sí Realista Analítico Como el francés Y sensual Como el francés ¿No? Los italianos Son sensuales también Sí ¿Cómo? Muy sensuales Sí Pero creo que han dejado De ser analíticos Hace mucho tiempo ¿No? Lo fueron quizá En el renacimiento Pero Sí, ahora La fronía de Croce No nos ayudan El arte es expresión ¿Expresión de qué? No es nada Yo diría más bien El arte es Alusión a las cosas ¿No? No podemos expresar Demasiado Vicioso Es un proyecto Si además expresar Es demasiado vasto Claro No solamente el arte expresa ¿No? Es que aludir sí Juan es el que dice No saber de fútbol Pero luego acierta Casi todo